Esta es una lista somera incompleta de algunas cosas que pasan cuando arranca la pretemporada. Tenés que correr como un enfermo, te duelen la tráquea y la garganta, como si allí tuvieras una herida abierta con la carne viva. Te duelen también las piernas, el estómago y el costado izquierdo, debajo de las costillas. Te ahogás, tu respiración se vuelve un quejido, te deprimís porque hay otros que corren y corren y corren y no sabés qué les pasa que no caen fulminados de un infarto o un derrame cerebral o cómo es posible que no exploten y desaparezcan de tu vida miserable. Odias tu vida, te preguntás si quieren que seas basquebolista o maratonista. Llega un momento en que no coordinás bien tus pasos y si sos un desgraciado como yo, el agotamiento te hace tropezar con las irregularidades de la vereda. Y si además sos un recontra desgraciado como yo, justo en el momento que te caes y quedas en cuatro patas como un perro sarnoso, por la otra vereda pasa Fernanda, ya comenté que era la más linda del club. Así que no hace falta que insista, ¿no? Gracias. Así que vayamos a este bello momento en que mi autoestima está más o menos en el núcleo terrestre. Examiníme en rodilla, haciéndome el que no veía a Fernanda, por supuesto. Un colgajo de piel como una lengua pendía de allí. Por supuesto cumplí con el ítem 6 de la lista, o sea, el ítem odio mi vida. Me levanté, todavía me faltaba aire, me limpié como pude el copioso sudor que me bañaba la cara. Esa es otra cosa, sudás como una normal. Quedás todo recubierto de sudor, todo. Las piernas, los brazos, el tronco, la raya de atrás, todo. Hasta los pies me rebalaban dentro de los championes. Si tengo que quedarme fuera del plantel, me quedo. Total, me da lo mismo decidir. Con las piernas de goma, caminé hacia el club. Cuando estuve por llegar, simulé un trote para que no me dijera nada. Cuando estaba al gimnasio, respiraba mucho mejor. Ya todos estaban trabajando, haciendo pases rápidos con la pelota en una trenza. Me paré junto a la cancha, donde esperé que Pablo se acercara y me dijera qué hacer. Pronto, Pablo no me prestó atención por un par de minutos, durante los cuales le insistió al resto del plantel para que la trenza saliera perfecta, precisa, rápida. Llovían quejas de los jugadores. Esto es un embole, Pablo. Cambiemos de ejercicio, Pablo. No se te ocurra nada mejor que hacer, Pablo. Inmultarte otra cosa, que embole. Pero se ve que ser entrenador e incluso ser sordo de vez en cuando. Finalmente se me acercó. ¿Y a ti qué te pasó? Ya había descubierto que tenía la curiosa manía de tratar de tú a los del plantel. Nada. ¿Por qué demoraste tanto tú? ¿Te perdiste en el bosque? Acá no hay ningún bosque. Por eso, sí, me parecía. ¿Tuviste que parar? No. ¿Te cansaste? Resoplé y me llevé las manos a la cintura. Puede ser un poco, pero no paraste. No. Porque correr es importante. Si no podés correr, ¿qué vas a hacer en los partidos? ¿Tomarte el 60? ¿Qué te pasa en la rodilla? Me caí. Mostrame las manos. Lo hice. Pablo las miró. Anda a la parte y vuelve. Allá fui. Rápido, exclamó Pablo. Bueno, está bien. Que sufriera con el asunto este de correr. Pero más allá de eso, andaba todo el tiempo con una pelota de baje. Cuando iba a la casa de Fefi, hacíamos partidos en la calle aprovechando cualquier cosa como Aro o buscando hacer trucos. Todo rápido. Cuanto más rápido, mejor. Lo importante no es hacer los trucos, sonreía Fefi. Si no, hacerlos a 200 kilómetros por hora. ¿Podés quedarte un poco quieto? Empezó a decir mamá al ver que los muebles de la casa estaban en peligro. Andate para otro lado con esa pelota. Yo aceptaba. Me iba donde hubiera un espacio libre. Me daba lo mismo tirarla contra la pared. Jugaba a tirar con un salto y a invocarle a un ladrillo en particular. Claro, los vecinos tenían la manía de echarme. Pero no importaba. Siempre había algún lugar. Iba más temprano al club, saludaba a los conocidos y me buscaba a algún lugar. Lo más raro era que de repente tenía la sensación de verme. No podía explicarlo de otra manera. Como que se me abría un cino en la cabeza y me veía a mí mismo. Volando, dando vueltas, haciendo bandejas, encestando. Pero bueno, en realidad quería comentar todo esto para llegar a la parte en que me presentaron la pipi y me mandó para el gimnasio A, que es importante por varias razones. No el gimnasio A, claro, sino el hecho de que me mandara. Y todo comienza con Adrián, que me vio un día jugando solo en el club. Bien, ¿eh? Me dijo. Le sonríe y tiré contra un cesto que quedaba al costado de uno de los gimnasios, donde había una clase de compras colares. ¿Por qué no te vas al gimnasio A, que está libre hasta las 4? Me dijo una voz. Así no reventás a ningún nene. Miré hacia atrás, un hombre de piel tan negra que contrastaba con algunas pocas canas del pelo, y la barba de un par de días barría entre unas gradas con un escobillón ancho. Lo había visto un par de veces, siempre ahí, con su gastado uniforme sobre pipi. ¿Cómo andás? Le saludó Adrián. Adriáncito, ¿conocías a mi hermano Lucas? Y sí, está todo el día con la pelotita, no para nunca, invisible no es. Lucas, vení, te presento a pipi. Es estrecha su mano, una mano callosa, con cicatrices, cruzándole el dorso, pero de uñas cuidadas, limpias, redondeadas. Era tan grande que tragó la mía como una ballena. Mucho gusto, dijo pipi. Igualmente. Pipi es el encargado de mantenimiento, agregó Lucas, pero también es el utilidad del equipo de primera, y si algún jugador necesita un psicólogo, habla con él. Hasta sabe más que el técnico. ¿Por qué no vas al gimnasio A, me insistió pipi? El chiquitito. Arriba donde entrenan. Adrián me hizo un gesto de asentamiento. Gracias, le dije a pipi. De nada, me respondió él, y me fui hacia allá. Parece que vamos a tener otro Pietrolini más, murmuró pipi cuando me alejaba, y pensó que no lo oía. Eso sí, espero que en el camino pase por la piscina y mire un poco. Hay que avisarle que solamente de la pelotita no se puede vivir. Por tanto, obviamente, cuando pasé junto a los ventanales de la piscina, me paré a mirar a ver cuál era el asunto tan importante. Llegué hasta los ventanales. Por lo general, estaban siempre empañados, sucios, por el paso del tiempo, manchados. Dejaban pasar la luz, pero no dejaban ver. Detrás de ellos, todo permanecía dentro de una nebulosa extraña, impenetrable. Por mí, no había problema. No me gustaba el agua, no me gustaba nadar. Así que, por la regla general, lo que hacía con la piscina era ignorarla, pero esta vez no. Por entre un par de manchas, advertí que habían quitado los andariveres. Y allí nadaba una chica. Me llevo un instante a reconocerla. Tenía una malla roja, ajustada al cuerpo, y una gorra sujetándole el pelo. Filomena, me dije, me acerqué más. Había más chicas en la clase, pero decir que nadaban no expresaba correctamente lo que acontecía. Lo que hacían era bailar en el agua. Si un día, no asomaban sus piernas con las puntas de los pies extendidas. Luego asomaban la cabeza, un brazo u otro, juntaban las manos por encima, como una botella, como una flecha, y volvían a hundirse para luego reaparecer. Por un segundo, olvidé la pelotita, como dijo Pipi. Las chicas la hacían bien, pero ninguna mejor que Filomena. Era imposible no mirarla. En la superficie clara, el agua parecía volar. Observé su rostro, imperturbable, con gotita, cuando emergía. Cada vez que giraba, parecía dar una pincelada, dibujando una imagen invisible, pero perfecta. Tragué. ¿Cómo hace para respirar? Me pregunté. Y luego me di cuenta de que yo misma no respiraba. Si alguien todavía se está preguntando, ¿se habrá enamorado este Berirún? En fin, creo que podemos decir que es una pregunta estúpida. De repente, así de la nada, enamorada, era una palabra un poco rudimentaria, para lo que me pasaba. Estaba hipnotizado, y me mandaron unas ganas absurdas de agarrar la Filomena. Así, agarrarla a lo cabernícola y chao, y no largarla aunque ella me lo pidiera. Debo estar medio mal de la cabeza, pensé. Me parece que uno se me distrajo, escuché una voz detrás. Vi a Pipi, que llevaba sus cosas rumbo a otro lugar. El hombre de manos de ballena sonreía de costado. Ya son más de las cuatro, te quedaste sin gimnasio, sonrió. ¡Gracias!